Gracias Juani, de verdad, gracias por todo lo que hiciste por mí, e incluso por recordarme que todavía estoy vivo. Yo todavía pienso mucho en ella. ¿Cómo la puedo sacar de aquí? ¿De aquí? ¿Ya? ¿Te casarías conmigo? Nos hicimos más ligero el equipaje, de un destino que navega. Fuimos parte del camino y del paisaje, siempre por la misma rueda. Y pasamos por las mismas tempestades, somos hijos de una misma cicatriz, juntos pudimos sobrevivir. Solo puede el amor Ir más lejos que el cielo No detiene el vuelo Cuando guía el corazón Solo puede el amor Buenas. Buenas. Bueno, primero, disculpe la molestia. Yo soy Patricia, soy la hija del señor que se está moviendo por aquí arriba. Ah, bueno, me dicen pilos. ¿Qué te hace falta? El problema es que estamos cargando unos materiales de construcción y a mi papá se le olvidó traer agua. Ah, ya. Si usted pudiera ayudarnos con eso. Sí, claro, claro, te busco un poco. Pero bueno, pase, pase. No, no, gracias, estoy bien aquí. Ah, pero pase, pase, no tenga pena. Se lo agradezco, pero espero aquí. Gracias. Muy bien. Busco el pomo de agua. Gracias. Bueno, ya con esta pared, matamos. Están algunos detallitos por ahí, pero bueno, vamos a esperar que se seque la pintura y a ver en el próximo juego. La verdad que nos quedó este lápiz, hermano. ¿Qué es un toro? Seguro. ¿Quedó bien? Sí, pues. Ah, bueno, pues entonces, vamos a ver, tú no tendrás ninguna botellita por ahí para celebrar. No, 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 no. ¿Eh? Posa, mi hermano. Tú no puedes organizarte un poco. Mira cómo tiene eso alrededor de tu cama. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que me tienes viviendo en una cochiquera, compadre. ¿Tú no puedes recoger un poco? Sí, sí, puedo recogerlo, pero no quiero. Porque a mí me gusta tener las cosas mías a mano. Y yo tengo aquí, aquí, ya, a mano. Pero tú no estás solo y me tienes incómodo viviendo como si fuera un... No, no. Y las medias tiradas por todos lados con un olor... Ven acá, mi hermano. Tú no me dijiste a mí que lo tuyo era por unos días nada más. ¿Eh? Que lo tuyo era diferente a lo mío. Bueno, pues mira a ver, porque ya hace dos meses que estás viviendo aquí y no veo evolución. A ver, pero... ¿Esta es mi casa? Bueno, sí, sí, ajá. ¿Y qué? Eh... Le estoy dando tiempo a Milagro a que recapacite. Vamos a empezar a celebrar. Si de todas maneras aquí lo que falta son dos bochazos, nada más. ¿Eh? ¡Ay, qué cosa! Y yo te traía todo para la celebración. ¿Eh? Ustedes se me adelantaron. Bueno, bueno... Mira, le doy esto aquí. Ya está todo casi terminado. Entonces yo me voy a ir porque tengo cosas que hacer. Y nada, nos vemos otro día. No, 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 mira. No te vayas. Quédate aquí con nosotros a celebrar. De todas maneras, tú has hecho más que yo por esta conducción y por este trabajito, mi hermano. Quédate. Hay comida suficiente, Pedro. Ten cuidado, no le des mucho tiempo, ¿sabes? Porque se puede acostumbrar a tu ausencia. Mirame a mí. Yo te he dicho un montón de veces que lo tuyo es distinto a lo mío. Por favor. Ah, sí, sí, yo sé. No, pero mira, está bueno ya. Ya. Es sencillo. Yo no me meto en lo tuyo, tú no te metes en lo mío. Hazte la idea que yo no estoy aquí. Me hago la idea que tú no pudo estar ahí. Y se acabó. Vivimos en paz. Ok, perfecto. A mí eso me parece perfecto. Ahora te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Cuándo tú vas a llevar a los viejos a la casa de los abuelos? No, un momento. Tú sabes bien que yo te he dicho que yo no estoy de acuerdo con eso, compadre. A mí no me gusta que los viejos estén ahí en ese lugar y estuvieran mendigando. No, no, no. No, 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 no. No los llevo y se acabó. Espera un momento. Ven mañana y nos tomamos la botellita. Mejor. ¿Mejor? Dale. Dijo Bento, ¿por qué tú no me dijiste que Pedro estaba trabajando aquí? ¿Para qué? Para que si era lo mismo. En la pelea, en la pelea, en lo mismo. Oye, oye, aboguito. Me da pena, me da pena todo esto con mi tío Pedro. No me echa la cara que tenía mamá. Ay, Gerardito, por favor, que él no es un santo. Mi hermana, Pedro a mí no me ha hecho nada. Pero él violó a una mujer. Pero ya no hago por eso. Es aquí. Pero ya, él dice el botón y nos va a escuchar. Bueno, señor, mira. Lo mejor que hacemos es no sacar nada. Hasta que no soy ahí. Ay, dale, mi amor, que vamos a llegar tarde. ¿Tú llegas muy tarde hoy? No sé, voy a ir a casa de Armando. ¿Pero te puedo recoger ahí? ¿Dale la dirección? No, papi, yo prefiero coger la guagua. Así no tienes que ir tú dando pedales por ir para allá. Ay, gracias por cuidarme. ¿Los vecinos no sabrán ir? Sí, que no sé. Para mí quiere dejarlo a Maragalli y ya. Y se fue. Bueno. Ay, qué feo. Bueno, dale. Mira, ven. Mira, ahí van los vecinos. Parecen buena gente. Vamos, 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 que estoy apurado. Vamos. Lo mejor que hacemos es no sacar nada. Atraquemos hoy a ellos. Hasta luego. Libriétase. Eso es lo peor que tiene tu hermano. Uno nunca sabe lo que está pensando. Rosa, basta ya, por favor. Basta ya. ¿Tú viste con la cara que nos miró? ¿Eh? Cuando nosotros llegamos tenía carita de santo. No había hecho nada. Y ahora, ahora es el diablo. Sí, pero eso quizá fue porque nos escuchó mamita. No, mi hermano. Ni que te hubiera oído de tuberculosa. Sí. Lo que pasa es que tu tío es atravesado. Es problemático. Es un tipo... ¡Ah, bueno ya! Ese que salió por ahí, mi hermano, con esa pila de defectos, ha sido el único que ha estado conmigo aquí, batido con la conclusión y con la pintura. Por favor. ¿Por qué mejor no? No, no, no celebramos. Que ya tengo local y que tengo trabajo. Ya, ya, sí, sí. Vamos a celebrar. Arriba, mami. Vamos a sacar todas las cosas que hayamos. Vamos. Que no se rompa la morida. Bueno, no, no, no hay gusto. Sí. Venga, ya, ya, ya. Arriba, que llegamos. ¡Ah! Jesucito, mi hijo, viniste volando. ¿Tú estás apurado? Sí, mamá, un poco. Mira, me alegro que hayas dicho eso, porque nosotros te íbamos a decir que no vengas a recogernos. Mira, nos vamos a ir caminando despacito por la sombrita y eso nos sirve de ejercicio. No, 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 no. A ver, cojan ahí. Por favor. Y alquila un carro. No veas que caminando se caigan. Oye, ¿él se cree que es el padre de nosotros? ¿Seguro? Vamos, hijo, vamos. Esa es la actitud. Tienes que tratar de mantener siempre pensamientos positivos ante todos los aspectos que tú sabes que te pueden traer a que uno es recaída emocional. Todo se trata de tiempo y de mucha paciencia. Gracias, Tania. Tania. Estoy en consulta. Ay, disculpa. Me hace falta hablar contigo después. Sí, yo también tengo que hablar contigo. Déjame volar en tu piel. Déjame volar en tu piel. Chicos, yo creo que esos dos van a terminar un día entrando sapiñazos. Bueno, yo lo que creo es que yo voy a tener que hacer lo que hacía cuando eran niños. Los sentaba los dos junticos. Los obligaba a que se abrazaran, se besaran y se pidieron disculpas. Ay, Ricardo, eso es muy difícil. Con los tarajayus que están. Yo estoy rezando porque milagros perdonen a Jesús y que él se vaya pasando. Ay, mejita. Eso no va a pasar. Si en todo este tiempo ya no ha cancaneado, olvídate de eso. Pero ni tú ni yo vamos a arreglar ese problema. Y aquí parados menos. Vamos a entrar. Vamos a entrar y vamos a relajarnos, a jugar lo mismo, sin trampa. Tú pierdes y después dices que yo te hago trampa. ¿Y ahora qué tienes en el local? ¿Vas a dejar la mensajería? No. No, me voy a dejar. Porque mira, hay una cosa real en todo esto. Barque me está ayudando con la pintura, con el local. Pero de dinero no se ha hablado nada. Ana, ni sé si tiene para mí una plaza en el Inder o no sé yo. Mira, mi amor. ¿Qué? Nada. Mira. Nada. No. Vamos a ser como cuando en un barco. ¿Qué cosas, chica? Ay, mi amor, que coge la gota y se la tira que se ha hundado. ¿Por qué? No, no, no. ¿Qué? Señora Rosa, que es la bondad de YouTube para que... Champanía. Nada para que... Nada para que... Nada para que... Nada para que se... Nada para que se... Nada para que se... ¿Todavía no es momento de hablar de Mónica? Bueno, hacía como dos meses que no nos veíamos. Qué raro que viniendo aquí no la hayas visto. Bueno, vamos a suponer que los dos estamos haciendo el intento porque eso no sucede. La solución no es huir de los problemas. No quiero hablar de eso ahora, Tania. Chao. Bueno, solo me queda por decirte que todo lo que hablamos aquí con respecto al trabajo y al accidente, lo puedes aplicar en todas las zonas de tu vida. ¿Está bien? Gracias. Piensa en eso. Ah. No debía que molestarse, solo un poco. No, no hay problema. Cuentas claras conservan amistades. Y mira, además un detallito, unos refresquitos. Ay, muchas gracias. Es que a mí me gusta que los vecinos sean como la familia. Yo pienso igual. Bueno, en otro momento conversamos con más calma, que ahora me tengo que ir. ¿Cómo dijo que se llamaba? Manolo, Manolo, para servirle. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. De nada, vemos. No, 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 no. Oye, vas a tener que ir al médico. Te noto inapetente últimamente. Ah, no, pero mira, tú tranquila. ¿Qué tengo? Con el espíritu lleno. Además, me voy a casar con la mujer que me gusta en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Eso, ¿cómo era? Con el espíritu lleno. Silvio. Eh. Qué casualidad. Estuvimos tanto tiempo sin vernos y de pronto te veo dos veces en un día. Casualidad, ¿no? Sí. ¿Cómo te...? ¿Cómo te...? Silvio, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Parecemos dos chiquillos tontos. Sin hablarnos, sin vernos. Nosotros somos amigos y... Ay, Mónica, lo que pasó... Es que no ha pasado nada. No ha pasado nada. Piensa que nos sentíamos mal, estábamos vulnerables, nos estábamos dando apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso mismo pienso yo, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Y más, ¿ahora qué te vas a hacer? Sí, porque la boda está cerca. Sí. Eh... A propósito de la boda, quería pedirte un favor. Si puedes. Dime. Aún no le regalo el anillo al Yeti. ¿Y por qué no se lo ha comprado? Ah, porque no quiero gastarme el dinero por gusto. No tengo la medida de su dedo. No, no, a ver, lo que voy a hacer es que le cojo uno y te lo doy. No, no. Bueno, yo lo que quiero que hagas es que busques entre sus cosas, te pruebes el anillo y si te queda, lo compro por ti. ¿Sí? Sí. No, no, está bien, por mí. ¿Vale? Gracias, gracias. Bueno, entonces me voy, que tengo consulta. No te preocupes. Me alegra verte. A mí también. Recuerda lo que te pedí. Gracias. Gracias. Es muy cínico. Yo no tenía que haberte dicho nada. ¿De qué tú hablas? Que a lo mejor lo de Jesús fue un desliz de un día y ahora está arrepentido y ustedes están ahora separados por mi culpa. Ay, Asciende, Asunción. No te culpes más, mi amiga. Si yo te lo agradezco. Gracias a eso me quité la venta de los ojos. Si no, yo todavía estuviera con Jesús. Pero tú no me dices que él va a verte todos los días al mismo lugar. Eso quiere decir que está arrepentido, que quiere volver contigo, que quiere arreglar las cosas. No, eso no quiere decir nada de eso. Ya no confío en Jesús. Tú sabes que no puedes excederte con el vino. Ay, no fastidies. Me voy a morir, al menos déjame disfrutar lo que me gusta, ¿no? Ahí está, Héctor, es incorregible. Si tú supieras que la procesión va por dentro, a veces no puedo ni ver la comida porque el olor me vira al revés. Yo lo sé, mi amiga. Ese es un tratamiento muy agresivo. No, 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 no. Ese tema no, por favor. ¿Tú sabes que este lugar a mí me recuerda a aquel proyecto que tú tenías de hacer un programa de cocina para la televisión? Sí, pero terminó en una gaveta. Al final te viste por vencida y no lo hiciste. No, es que me dieron por vencida. Es que tuve que aplazarlo muchas veces, Luye, por otros proyectos, por otras cosas y... Nada, se quedó ahí en reposo, guardado en una gaveta. Si tú supieras que en estos días Mónica y yo estuvimos hablando de eso. ¿Y qué dice ella de todo esto, Esther? ¿Cómo estás sobrellevándolo? Si tú supieras que se me hace difícil saberlo porque es que Mónica tiene una habilidad extraña de ocultar los sentimientos. Desde pequeñita yo sí, ella se daba un golpe, no lloraba, se pasaba la manita y me decía, no es nada, mamá. Y claro, yo sabía que estaba muerta del dolor. Sí. Yo conozco muy bien esa faceta de Mónica. Y Oscar, ¿cómo ha asumido él todo esto? Ay, amiga. Oscarito me tiene muy preocupada. ¿Por qué? No se alimenta bien, está flaco, casi no duerme. Para mí que esta separación a él lo ha afectado más todavía. Y no me dice nada. Parece que para que yo no me sienta mal, no sé. Ay, pero vamos a dejar de hablar de problemas. Y cuéntame tú, ¿cómo te va esa convivencia? Ay, mi amiga. Yo estoy enamorada de Salvador. Es tan rico estar con él, es tan... tan lindo. ¿Y qué pasa? Que lo único que me preocupa ahora es... mi relación con Silvio, que no se acaba de arreglar. A veces pienso que... que no quiere saber de mí. Ay, amiga. Qué injusta es la vida, chica. No me apartes esta vez. Cuando yo me esté, ella... lo va a pasar mal. Se hace la fuerte para no quebrarse, pero cuando eso suceda... Yo no creo que Oscar sea la persona indicada para estar al lado de ella en un momento como ese. ¿Por qué, Esther? Ni en ese momento, ni en ninguno. ¿Por qué es que ese muchacho nada más que piensa en él? A veces dudo, sinceramente, de que tenga algo aquí adentro. Ay, este es terrible, no, muchacho. Tú sabes, Luis, a Mónica le preocupa algo más que mi enfermedad. Ay, esa... dichosa boda de por medio. Es que Mónica es la única persona que no se da cuenta que Oscar cada vez está peor. ¿Por qué? Desaliñado, agujeroso, hasta con mal olor a veces. Oye, de verdad, sinceramente, y a Mónica ni la atiende. Es algo que... Buenas, permiso, Ernesto. Sí, como no. Aquí tiene su pedido. Sí. Eso. Mira. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Gracias, qué bonito. Qué rico. Buen provecho. Gracias, mi amor. Un placer. Esto está exquisito. ¿Qué es? Camarón. Qué miedo hay aquí. Muchas gracias. Bueno. Buen provecho. Gracias. como tiene gente ahí mira no pongas que tú quieras y a mí me da igual eso si total tampoco digas eso porque la boda de los dos no dime que te digo alguien quiere que ponga yo lo que te voy a decir es que a mí lo único que me importa es que tú vas a ser mi mujer y que vamos a vivir contigo ya y ética sólo en serio de verdad tú no más hay nada para esto bueno mira yo lo único que te voy a pedir es que me pongas ahí que sirvió sea mi padrino pongo la parte que en esta esquinita se me acaba de ocurrir una idea sí sí como no usted sería tan amable de llamarme a la chef ah claro sí enseguida ya un momento y conseguido no te asustes come come esto está exquisito o sea que yo antes no lo había probado así yo nunca había visto eso ay pero esto está delicioso qué puedo servirle a ver tú te atreverías si yo te invito a un programa de televisión harías lo que tú haces siempre cocinar y como un artista es que esta hora tú no te ves preocupado por nada de la boda yo he tenido que hacerlo todo sola ya yo tenía mi planificación hecha mi organización y los padrinos de la boda van a ser también y mantien punto y se acabó tú eres más guatacona de tus dedos guatacona por qué por qué tú sabes que Tania es mi amiga desde el primer año de la carrera y de Mandy está además de decirte por qué quiero que sea el padrino de la boda a ver a ver cómo reacciona porque incluso cuando yo fui con él a buscar los anillos le dije que él iba a hacer el padrino tú fuiste a buscar el anillo con Silvio sí no hay problema con eso por eso mismo te digo cómo lo va a tomar bien él va a entender claro que va a entender además el sábado lo importante que es para Mandy tener noticias positivas que le den alegría rubia tú eres la candela al final te sales con la tuya tengo hambre no, seas mala cuando voy a ir a buscarte una pizza pues mi mamá desde que se separó de mi papá se va a hacer día ahí encerrada en el cuarto pero cómo es eso ustedes no están cocinando no están comiendo comida caliente no, yo si tengo hambre no me como un pan o cualquier buquería no, tú un pan sí, un pan tú un pan colombiano que eres tú estás más raro chica, no mira voy a buscarte la pizza que quiero ir temprano para ver ah, el bar oye, voy a ir contigo ¿a dónde? a un bar sí que siempre me te vives quejando que no voy, que no voy hoy quiero ir ¿puedo? sí, claro tú estás más rara quiero estar contigo está bien tú no vas a hablar con nadie recuerda que la última vez que discutiste con Leonardo terminaste en el hospital con una angina de pecho pero es que él no se puede seguir saliendo con la suya él tiene que hablar con Silvio y contarle la verdad que no lo va a hacer no lo va a hacer porque tiene miedo ah, pues mira va a tener que escoger porque si no lo hace él lo voy a hacer yo ay, Salvador pero es que llevamos dos meses en esto tú llorando y él echándose fresco ven, ven, abraza te falta mucho ahí? me falta un poco todavía no lo voy a hacer adormir yo te aviso Jesús Yo... Yo necesito que usted me perdone por todo lo que le he provocado Ya eso no tiene remedio, mi vida Es que yo me equivoqué, girantemente A ver, es que yo pensé que yo le gustaba A ver, a ver, a ver, y nada, es que acordamos que eso no íbamos a tocar el tema ese más, ¿no? Sí, pero usted está ahora separado de su mujer pasando trabajo y todo por mi metedura de pata ¿Tú quieres rectificar? ¿O no vuelve a ser mi cliente? Es que necesito dinero ahora para ver si consigo un alquiler Es que no me haya ido viviendo en casa de los viejos Claro, Jesús, cuente con eso Mire, yo le garantizo que lo voy a llamar hasta para que me lleve para la bodega Conmigo se va a ser millonario No, 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 no es para tanto, ya que no hace falta Para eso sí, no puede haber una equivocación Bueno, vamos que ya es tarde Sí, sí, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 No hace falta que me entretengas a la G.O. ¿Eh? Que me hace falta que me entretengas a la G.O. ¿Dónde estaba yo? La rubia que está sentada en la barra ahí. ¿Y qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿No estás viendo? Que no me la he dado, que no suena igual. Oye, cálmate, cálmate, que se nota que no es igual, cálmate. Oye, la tela, tranquilo. Yo me encargo de eso, ¿y tal? Y revienta esto, anda. ¿A que ustedes no la han preparado, ha entrado a la casa de los muchachos? ¿Por eso querían sacar aburrimiento? No, es que yo realmente no tomo nada. No, es un traídito, gente de la casa, qué cortesía, ¿eh? ¿Te apetece? Bueno, está bien. Bueno, Ana, confío en ti. Entonces, ¿qué te parece el lugar? Está bien. Está bien. ¿Te digo? Pilo. 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 Hoy no es un día cualquiera, te lo presente. Eres esa persona que me alegra el día. Sigue la flecha. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. A veces quisiera ser tonto para gritar, la quiero tanto. A veces quisiera ser un niño para llorar acurrucado en su pecho. Que me crece una flor en medio del pecho. Y así decir esta flor para usted. ¡Qué lindo! ¡Mongo! ¡Mongo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Música Música ¡Muy bien! ¡Más o menos, papá! ¿Y qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué? No sé, Mónica. Ese hombre me tiene muy confundida. Tania. A mí me parece que estás viendo a Leonardo como tu paciente. Y él no es tu paciente. Es tu marido. Bueno, hija. Pero dime qué piensas tú. Tú, no la psicóloga. Yo creo que Leonardo es asexual. Sí, porque no es que cuando estemos él no cumpla con su parte. Lo que pasa es que siempre soy yo la que tengo que buscarlo, la que tengo que propiciar el momento. Si no fuera así, yo creo que nunca tendríamos sexo. Bueno, pero es que eso se puede interpretar de muchas maneras. ¿Y si tú no le gustas? ¿Lo has pensado? Sí, claro que lo he pensado. Pero si no le gusta, ¿por qué estaría conmigo? Bueno, Tania, porque hay hombres que no les gusta estar solos. Leonardo estuvo muchos años de su vida casado. No le gusta la soledad y punto. ¿Tú crees que sea eso? No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Estoy lanzando hipótesis al aire. Lo que tienes que hacer es hablar con él. ¿Por qué no hablas con él? Porque no quiero que se asuste y salgo viendo. A ver, Mónica, a mí no me gustan los jovencitos. Y encontrarse un hombre de esa edad que no esté casado y que quiera tener algo serio conmigo, déjame decirte que no es muy fácil. Salte de ese cuerpo. Mira, que vuelva la psicóloga. Vamos a hacer una cosa. Mándalo a mi consulta. Yo lo voy a atender bien. Está muy graciosita. No, chica, de verdad. Habla con él, conversen. La gente hablando se entiende, Tania. ¿Vas a hablar con él? Claro. ¿Puedo? Sí, dale. Estoy sola. ¿Y esas flores? ¿Qué es tu crees? ¿Amica? Claro. Oye, es insistente el niño. Sí. Ya yo no tengo manera de decirle que yo no quiero nada con él. ¿Pero él no te gusta? No es eso, Juané. Es que yo soy yo enamorada de Armando. Ay, pero tú sí empecinada es lo mismo. Ay, ya, ya, ya. ¿Qué se llama a mí? No sé. Mi guapa es loca. La verdad. Mira. Armando te quiere. ¿Y cómo tú lo sabes? Ah, porque yo hablo con él a cada rato por teléfono. Él me quiere. Pero no como yo quiero que me quiera. ¿Y ese trabalengua? Ay, Vane, tú me conoces. Y a mí me gusta o todo o nada. Vija, qué cabezona tú eres. Yo soy así. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede? Sí. ¿Y qué? ¿Vale? Todo bien. Buenas. Me traba un chocolate. Gracias. ¿Quién? Igual. Mi chavalo, lo que te pasía. No te pasas. A ver, me lo tengo. A ver, me lo tengo. Buenas. Buenas. Disculpe que me moleste. Usted va a botar la parrilla esa. Sí, ¿por qué? ¿Le hace falta? Bueno, sí, que está buenísima. Hasta conchonada y todo. Bueno, ya es suya. Muchísimas gracias. Mi nombre me dice un Pilo. Yo soy del vecino aquí abajo. Ah, qué casualidad. Así le puedo dar el favor. Lo digo porque mi hija ayer le despidió un pomo de agua. Ah, sí. Ah, su hija, caramba. Pero eso no tiene importancia. Bueno, Pilo, mi nombre es Manolo. Manolo. Mucho gusto. Ahí me va a tener. Para lo que necesite. Pues esto ha sido más que suficiente. Lo contenta que se ha ponido una mujer cuando la vea. Bueno, está ahí. No hay problema. Bueno, espérese, espérese, espérese. Que quiero que la conozca. Vámonos. Espérese. Carmen. 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 Yo sé que ustedes piensan que yo soy una mala persona. Por haber dejado a Armando. Aquí cada cual sabe lo que hace. Esa cicatriz. Tiene que ver con aquello que te pasó con el teléfono, que te afectó. Y que tampoco quisiste contarme. Solo puede el amor ir más lejos que el cielo. No detiene el vuelo cuando guía el corazón. Solo puede el amor. Solo puede el amor ir más lejos que el cielo. Solo puede el amor ir más lejos que el cielo. No detiene el vuelo. Cuando guía el corazón. Solo puede el amor.